Hola cocinillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como has visto, hoy vamos a hacer una preparación salada. Vamos a elaborar un plato de pasta que tendremos listo en un momento, cunde para cuatro personas y la verdad es que queda delicioso. Se trata de una pasta con champiñones, muy similar a la típica carbonara que solemos hacer a menudo y que vamos a hacer de principio a fin en nuestro Thermomix. Ya sabemos que en algunas recetas de pasta tenemos que cocer la pasta por un lado, luego elaboramos la salsa en el Thermomix y ya luego lo juntamos todo. Pues en este caso no, vamos a hacer toda la preparación en el vaso, cosa que me parece una gran ventaja. De hecho te voy a dejar por aquí abajo y a lo largo del desarrollo de la receta algunas etiquetas y enlaces para que veas otras preparaciones muy similares. Bueno, ya no me enrollo más y te voy a dejar con el desarrollo de la receta sin antes pedirte por favor que te quedes hasta el final del vídeo, que dejes un buen like y algún comentario sobre lo que te ha parecido. Ya de paso no olvides compartirlo por las diferentes redes sociales para que llegue a más gente. Venga, empezamos. Ya verás lo fácil que es de hacer esta pasta con champiñones en menos de 30 minutos. En primer lugar vamos a introducir en el vaso la cebolla. Añadimos el aceite de oliva. Y vamos a trocearlo todo muy bien programando 3 segundos a velocidad 5. Bajamos los restos que hayan quedado por las paredes con ayuda de la espátula. Y vamos a sofreír la cebolla programando 5 minutos, temperatura 120 grados y velocidad 1. Introducimos los champiñones, que en mi caso he cortado a cuartos. También los podemos laminar. Añadimos también la sal. Y un poco de pimienta negra recién molida. Vamos a rehogarlo todo programando 6 minutos, temperatura 120 grados, velocidad 1 y giro a la izquierda, para que no se nos rompan los champiñones. A continuación añadimos la pasta. La nata para cocinar. Y finalmente activamos la báscula y vamos a incorporar el agua. Finalmente lo cocinamos todo muy bien programando 13 minutos, temperatura 100 grados, giro a la izquierda y velocidad 1. Para favorecer la evaporación vamos a sustituir el cubilete por el cestillo. Y pasado ese tiempo ya tendremos nuestra deliciosa pasta con champiñones lista. Aquí podéis ver la textura con la que queda la salsa. La verdad es que queda delicioso para lo fácil que es de hacer. Ya solamente nos queda servirla. Y decorarla con nuestras hierbas favoritas. En mi caso voy a utilizar orégano. Y ya solo nos queda disfrutar de este maravilloso plato de pasta con champiñones. La verdad es que queda súper rica. Es muy fácil de hacer, ya lo habéis visto. Y no nos lleva nada de tiempo. Así que nada, espero que te haya gustado mucho la receta de esta semana y que la hagas muy pronto. Y si la haces, ya sabes, no olvides subir tus fotos a las redes sociales y utilizar la mención Cocinillas TM5. De esa manera podré verlas y compartirlas con todos mis seguidores. Si te ha gustado la receta no olvides darle al like y suscríbete al canal. No olvides pasar por mi cuenta de Instagram y de Facebook. Hasta pronto, cocinillas. ¡Gracias!